Hola, soy Maricarmen Sequera de la organización TEDx. Voy a contarles un poco acerca de por qué nuestra ley, la Ley de Datos Personales, es tan importante para Paraguay. En primer lugar, desde TEDx estamos hace bastante tiempo acompañando esta producción legislativa para la defensa de nuestras identidades en Internet. ¿Qué significa eso? Significa que este tipo de ley lo que va a hacer es proteger nuestras actividades en Internet, evitar esas fugas de información, venta de nuestras informaciones a cualquier empresa y también una responsabilidad del sector privado y público en guardar esos datos, tanto sensibles nuestros como también otra información relacionada a nuestra identidad. A un año y medio casi de la entrada oficial de mi proyecto de ley en la Cámara Baja, estamos a pocas semanas que se traten. Por eso lanzamos esta campaña, Mis Datos, Mis Derechos de TEDx, para sumarte a través de los memes, a través de videos, GIF, también que te sumes a las actividades, lucas que vamos a tener durante todo este año, para poder concientizar sobre el ABC y la necesidad de esta ley y también apoyar al Congreso a sancionar esta propuesta legislativa que es tan importante para proteger nuestras identidades digitales en esta era digital. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Carrillo de la organización TEDx y vengo un poco a contarles sobre el proceso de conformación de la Coalición de Protección de Datos Personales y la Ley de Protección de Datos Personales. Es importante decir que la Coalición de Protección de Datos Personales la cofundamos entre TEDx y otras tres organizaciones a modo de generar un espacio participativo para la creación de un proyecto modelo de ley de protección de datos personales. Entonces TEDx, la APADIT, el Estudio Jurídico Avent Stewart y la Internet Society Capítulo Paraguay fuimos quienes creamos esta coalición y luego, en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados generamos un proceso participativo para discutir sobre un proyecto de ley y recibir pareceres tanto de actores públicos como privados interesados en esta temática. El proceso de retroalimentación para llegar a la versión final del anteproyecto de Ley de Protección de Datos Personales fue muy interesante no solamente a través de comentarios que fueron recibidos en una página web sino también a través de ciclos de charla y formación con especialistas de la región latinoamericana y de otras latitudes que ayudaron a los distintos actores a acordar conceptos y a entender la importancia de la protección de datos personales para posteriormente seguir aportando al debate tanto en su fase de diseño del anteproyecto de ley como posteriormente en la fase de discusión legislativa. Entonces, realmente, el trabajo de la Coalición de Protección de Datos Personales ha sido vital para crear y sostener un espacio en alianza con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados que hoy por hoy nos permite afirmar que creemos que este anteproyecto de ley tiene toda la evidencia y toda la fuerza para proteger realmente los datos personales de la ciudadanía paraguaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!